Hola corazón, bueno pues tú sabes todo lo que te deseo, ya te desperté, ya te abracé, ya te apapache con el desayuno, pero hay mucha gente que quiere decirte algo, y vamos a ver hasta donde llega esto, ¿listo? Hola Adrién, Adrién muchas felicidades por tu cumpleaños, que cumplas muchísimos más y que sigas siendo tan buen muchacho como desde chiquito hasta la fecha y siempre, siempre ha sido igual, te deseo de veras de corazón que sigas cumpliendo muchos, muchos años, que Dios te llene de bendiciones, hasta luego Adrién muchas felicidades, que la pases muy bonita mi amor, y ya sabes de lo que te desea tu abuela, mucho mucho, que seas un muchacho de bien, muy estudioso y un buen trabajador, te deseo con todo corazón, que Dios te bendiga, un beso Feliz cumpleaños Adrién Felicidades primo Gracias hermosillo Muchas felicidades Adrién Felicidades primo Felicidades desde hermosillo Feliz cumpleaños Adrién Adrién, feliz cumpleaños, te quiero mucho, que te la pases súper bien Muchas felicidades, feliz cumpleaños, que te la pases muy bien, felicidades Adrién, muchas felicidades mijito Soy tu tía abuela, María Dolores, te mando un beso Adrien, feliz cumpleaños, que te lo pases muy bien, feliz cumpleaños, que te la pases bien, feliz cumpleaños Adrien, Felicidades Adrién, feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Adrién, espero que te la pases bien Hola sobrino, que tengas un excelente cumpleaños, pásatela, fabuloso Hola Adrién, que te la pases super, wow, 16 años Pues ni modo, a festejar cuando se pueda, pero eso sí recuerda, el papel siempre estará contigo, bye Hola Adrién, felices 16, pásatela super Adrién, feliz cumpleaños, que te la pases super bien, te quiero mucho Adrién, felicidades, feliz cumpleaños Adrién, que sea un cumpleaños super especial, muchas felicidades Felicidades Adrién, que pases muy feliz cumpleaños, te manda besos tu tía Quetita Feliz cumpleaños Adrién, feliz cumpleaños Adrién Hey Adrién, soy tu tío Horacio de Hermosillo, que te la pases muy bien, felicidades Feliz cumpleaños Adrién Muchas felicidades Adrién, mil bendiciones, te quiero Hola Adrién, felicidades por tu cumple, te mandamos un abrazo con mucho cariño Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Adrién Feliz cumpleaños Adrién Feliz cumpleaños Adrién Feliz cumpleaños Adrién Pasas super Feliz cumpleaños Adrién, pásala bonito Adrién, muchas felicidades, te mando un fuerte abrazo, disfruto tu cumpleaños Feliz cumpleaños, primo Adrién, muchísimas felicidades Muchas felicidades Adrién, que te la pases muy bien, te mando un abrazo, fíjate Feliz cumpleaños Adrién, soy tu tía Terri Ortuño Bursa desde Chihuahua Hola Adrién, ¿cómo estás? Soy Armando Arcos, tu tío, esposo de tu tía Poy y me da mucho gusto poderte felicitar en este día es un muchacho de verdad muy bonito, muy responsable me encantó cuando te conocí en la última vez que fui a San Luis y te vi lo cariñoso que eras con tus abuelos te felicito hijo, sigue siendo así porque tienes mucho futuro felicidades Hola Adrién, tu tía Poy, mi hijito chulo desde chiquito te conocemos, te queremos, eres muy afortunado ahora en tu cumpleaños de tener una familia que te quiere tanto, los tíos que poco te vemos, tus primos pero sobre todo esa mami linda que te quiere tanto y tus abuelos, mi rey Adrién, muchas felicidades, espero que tengas unos dulce 16, que te la pases increíble que estés lleno de alegrías, de muchas bendiciones, de muchísimos momentos alegres y sobre todo que tengas muchas bendiciones y mucha felicidad momentos inolvidables, felices 16 Feliz cumpleaños Adrién, que siempre seas muy muy feliz Feliz cumpleaños Adrién Feliz cumpleaños Adrién Feliz cumpleaños Adrién Disfruta muchísimo tu día, te mando más abrazos con mucho cariño Feliz cumpleaños Adrién Adrién, muchísimas felicidades, te mando un beso Feliz cumpleaños Adrién, te queremos Feliz cumpleaños Adrién, pásatela bonito y portate mal siempre Adrién, muy feliz cumpleaños, eres un chavo padrísimo, pásatela increíble, saludos Adrién, que Dios te bendiga y te haga feliz siempre, todos los días, no nomás este día Es un privilegio ser tu tía abuela y te quiero muchísimo y admiro mucho tu forma de ser, tu apoyo a tu mamá Bueno, todo tú, felicidades Felicidades Muchas felicidades Adrién, muchas felicidades hoy en tu día Quiero que sepas que fuiste un niño muy querido, muy deseado Y tu mami ha sido y siempre será un gran ser humano que te adora y que te quiere sobre todas las cosas Que pases un muy feliz cumpleaños Dios te llene de bendiciones Adrién, besos